Hola amigos, ¿cómo están? Miren nada más a Rosita. ¿Cómo la vinimos a encontrar? Un tanto, Juegos. No, es que hay que aprovechar lo más que se pueda esta temporada. Y miren, pasamos aquí a San Felipe de Orizatán, pasamos aquí a Bodeo Herrera. Que la verdad, le damos un reconocimiento a quien haya tomado la decisión de no cortar de estos bonitos arbolitos. La parte de bonitos nos dan unos frutos ni de nada. Aquí está el árbol de jovo. Miren. Miren, está adornando muy bien este lugar. Que muy bien por la persona que tomó esa decisión de no cortarlos. Y por lo pronto, pues aquí hay que aprovecharlos, ¿verdad? Rosita, allá en la casa... Ella me entrega así una medida. Aquí también le conté unos cuantos, mira. A ver, no enfoca muy bien. Ahí está, ahí está. En la casa tenemos más jovos, ya tenemos pulpa. Pero aquí hay más, miren. Miren, no están maltratados. Están en perfecto estado. Hay que lavarlos muy bien, exactamente. Hasta pastito le pusieron para que no se maltrate. Ahí te paraste. No te paraste. Por poquito. Así es, amigos, aquí está Rosita. No para, no para porque va a venir la gente a quitarle este... Jogos. Y aquí está Rosita portando esta bella blusa, ¿eh, Rosita? Muéstranos tu blusa. Aquí estoy, amigos, ando bien apurada. Ando bien apurada juntando, por favor. Yo aquí ya junté lo más de una medida, mira. ¿Más de una medida? ¿En cuándo está la medida ahorita? Está 10 pesos, creo. ¿10 pesos la medida? Oh. Sí. Vamos a disfrutar el agua con ganas. Vamos a disfrutar el agua de suave hoy. ¿Con ganas? Sí. Con ganas. Miren, allá también están vendiendo tepache. Los tepacheros andan con ganas ahorita porque está el calor, pero insoportable. Insoportable. Miren, les voy a mostrar aquí un poquito. Esta calle dirige hacia el centro de San Felipe de Orizatlán. El centro de San Felipe de Orizatlán. Y por allá tomamos otra salida. Subimos a un puente y nos vamos para el pueblo. Rumbo a Tamazunchale. Miren, aquí está. Hay un lugar donde pueden descansar. Me falta creo que un arbolito ahí. Apenas un arbolito y para que dé bastante sombra. Bien amigos, nos vamos, nos despedimos. Vamos a ayudarle aquí a Rosita porque si no, no me va a tocar agua de fobo. Nos despedimos amorcito. Adiós. Allá anda full. Ya nos veníamos, pero cayeron, hubo un poquito de aire y cayeron otros cuantitos y que se regresa. Si llevamos algo amigos, miren, si juntamos algo. Estos jovos, pues los vamos a desinfectar muy bien porque pues estos si están aquí en la calle, en el pasto. Entonces si hay que desinfectarlos muy bien, lavarlos muy bien, desinfectarlos y pues a preparar nuestra agüita de jovo. Listo. Si llevamos como dos medidas ahí yo creo. Dos medidas, 20 pesos. Ahí está.